¡Pillado, pillado, pillado! ¡Ya está pillado! ¡Tú pillas! ¡Eh, eh! ¡Ahora tú pillas a ella! ¡Bien! ¡Ahora Javi pilla! ¡Ahora él pilla! ¡Eso! ¡Baltanás pilla a Javi! ¡No, no! ¡Baltanás pilla a Javi! ¡Sal! ¡No! ¡Baltanás pilla a Javi! ¡Javi corre! ¡Exacto! ¡Ahora tú pillas a él! ¡Vale! ¡Eh, eh! ¡Tú pillas a ella! ¡A él, que se ha cambiado! ¡Eh, eh! ¡Esto cómo se hace! ¡Vamos a ver! ¡Parad un momento! ¡Ya es la hora! ¡Nos vamos! Pero solamente, a lo mejor lo repetimos el próximo día, pero solamente una cosa ¡Tenéis que ver dónde estáis! ¡Que quién pilla a quién! ¡Y veis cómo con una cosa tan sencilla alguien se pierde! ¡Damián! ¡Pásale el formulario! Creo que tenemos dos formularios para este juego ¡Vamos! 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 ¡Vamos!